La diferencia hace que Keran Bursin y mi Handercel se pongan a prueba el amor Handercel y Keran Bursin se han convertido sin duda alguna en la pareja del momento, puesto que su participación estrella en Lo Fishing Dare tiene encandilados a más de uno a través de las pantallas españolas Cabe acotar que la historia de amor de esta producción turca traspasó los guiones, y fue así como hace unos meses los propios protagonistas confirmaron llenos de felicidad que habían iniciado una relación Esto en verdad hay que decir que al principio no sorprendió a nadie, puesto que la química que había entre los artistas de Lo Fishing Dare era innegable y, para muchos, tarde o temprano era algo que iba a suceder Ahora bien, recientemente los tortolitos han revelado a través de una entrevista que, pese al amor que sobra entre ellos, hay ciertas diferencias que comienzan a ser notorias y que ciertamente llegaron para poner a prueba su amor de forma inesperada De acuerdo a las entrevistas realizadas a los famosos, sus gustos en cuanto a estrellas de Hollywood se trata difieren demasiado Por una parte, la intérprete de Eda en Lo Fishing Dare manifestó en un reportaje al Portal InStyle que su ideal a seguir es la actriz reconocida por películas como El Diablo viste a la moda, Los Miserables o Interestelar En este contexto, la modelo expresó que era lo que más le gustaba de la ganadora de los premios Oscar, me encanta la naturalidad invariable de Anjata Bay Gracias a la personalidad que crea en cada personaje, mi gusto por ella nunca disminuye, destacó Sin embargo, el actor turco no se quedó atrás, sino que demostró tener un gusto que lo aleja de su novia, dado que se declaró admirador de prestigiosos guionistas y productores internacionales Asimismo, el intérprete de Serkan en Lo Fishing Dare reveló que su mayor referente en el arte de la actuación es Abadou Bernay, actriz, guionista, productora y directora estadounidense Pero también admira profundamente a un talentoso director de cine australiano, Andrew Dominic Con todo esto, nos podemos dar cuenta que no todo es amor entre los actores de la exitosa serie turca, sino que hay ciertos asuntos en los que difieren y eso los hacen únicos e irrepetibles para sus fanáticos